Reciban el saludo de su servidor Dante Abay, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar de este árbol tan en especial, conocido como el álamo. Hay algunas veces a las personas que tienen estatura alta les dicen álamos porque este es un árbol de gran tamaño, es un árbol muy resistente, es un árbol muy bonito dependiendo de la variedad que es el derecho. Hace copa en la cima, es un árbol de fácil manejo y de fácil reproducción. A veces se suele reproducir solo, como decimos, algunos se auto siembra. ¿Por qué? Porque desde las raíces comienzan a brotar nuevos brotes, desde las raíces comienzan a salir nuevos brotes. También se multiplica por esqueje o por semilla. Dependiendo de la variedad puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Debido a sus potentes raíces, no se recomienda sembrarlo cerca a las casas, a los edificios, a las veredas, sino a una distancia de más de 5 metros para que pueda crecer bien. Estos árboles requieren iluminación, requieren estar en pleno sol. Y este es un árbol que soporta el frío. El álamo no es exigente en suelos. De hecho, que nace en cualquier suelo, inclusive puede estar cerca del mar, pero le gusta la humedad. Humedad, no encharcamiento. Por eso crece cerca de ríos, por ejemplo, porque hay humedad. Pero también estas hojas verdes, estas hojas viriosas, necesitan compost y humus. Por lo menos una vez al año, abonarlo. Se sugiere tener la tierra siempre húmeda, sobre todo cuando está en un tamaño pequeño todavía. Plagas pueden haber algunos hongos. De hecho, los grandes árboles en el tiempo de los dinosaurios, de los árboles, murieron atacados por hongos. Así que hay que prevenir siempre el tema de hongos, que le dé la mayor cantidad de sol. Y en el suelo, de repente, un poquito de ceniza de madera. Una de las características del álamo es que cuando va pasando el tiempo, los años, un poquito como que se va descascarando. El tronco principal se torna de algunos colores, rojizo, un poco blanquito. Esa es una característica de estos árboles. Su madera es muy noble y se utiliza para muchos fines. Entre los fines que se le da al álamo está el fin ornamental, que es el que lo estamos recomendando aquí. Pero también se le da un fin medicinal. Nosotros, por política del programa, no tocamos los aspectos medicinales, no porque no las tenga, sino porque si usted tiene alguna dolencia, o algo mal, tiene que ir a un médico para que le haga un buen diagnóstico. Y en base a un buen diagnóstico, darle el tratamiento. No, no vale autodiagnosticarse, ni automedicarse. Esas son las recomendaciones que siempre damos. Lo que sí podemos recomendar es que las ramitas de este álamo, cuando se dejan dos, tres días en agua, o cuando se prepara una infusión de estas ramitas, puede servir como enraizante, porque tiene hormonas de enraizamiento. De hecho, que este árbol, como hemos dicho, se multiplica muy fácil, así que se puede usar como enraizante. Muy bueno, además, pueden probarlo. Una belleza de hoja, siempre verde. Además, esta postura que tiene el álamo, lo hace una planta ideal para zonas que tienen agua. Para zonas que tienen agua, porque hay que darle humedad constantemente. Si usted quiere saber más sobre las plantas, quiere sembrar sus hortalizas, sus plantas aromáticas, frutales, quiere hacer sus abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abbas. Son cinco capítulos en formato PDF, formato digital, solamente a cinco soles en el Perú, dos dólares a los amigos en el extranjero. En la descripción del video está nuestra cuenta en el Banco Continental y en el Banco de Crédito y aquí en el Perú, con el número de celular, la opción YAPE. También le sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí está el botón rojo de la suscripción para seguir compartiendo más videos como este y nuestra página en Facebook, como viveros sin fronteras. Y si usted es de Lima y de Lima Sur, lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores, sector 3, grupo 11, Manzana de Lote 1 de Villa El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde usted puede obtener todos los productos que requiere para una excelente agricultura urbana. y de la tarde, porque no se puede obtener de la tarde, Gracias por ver el video.